El mundo necesita perdón, Papa. El expresidente César Gaviria pide a los colombianos aplicar el mensaje del Papa Francisco, desechar el odio y abrirnos al perdón. Consejo de Estado rechaza demanda contra la resolución que dio origen a los acuerdos de paz de La Habana. Autoridades reportan 360 personas deportadas en las últimas 24 horas en el país, 16 de ellas en Turbo. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dice que antes de un mes se tomarán las primeras decisiones por el caso SaludCop. Desde Buenaventura, uno de los puertos predilectos para el narcotráfico, presidente Juan Manuel Santos asegura que se ha incautado la mayor cantidad de droga en toda la historia del país. Cancilleres de Colombia y Venezuela anuncian desde Caracas medidas especiales de cara a la reapertura de la frontera. Aumento en el impuesto predial afectaría a por lo menos 460 mil predios en estratos 2 y 3. Consejo advierte el error en el proyecto de acuerdo y lo devuelve a la Comisión de Hacienda. Gobierno Nacional comprará la cartera morosa de pequeños y medianos agricultores por la suma de 40 mil millones de pesos. Con pancartas, gobernadores de la costa caribe alzaron su voz de protesta para que el gobierno intervenga a Electricaribe. Jugando mal, Colombia Sub-23 empata con Suecia, campeón de Europa. Olímpicos. Brasil empata con Sudáfrica y Argentina pierde con Portugal. Millos con toda su titular enfrenta a Tolima y busca clasificación a cuartos. La fachada del Museo Nacional es intervenida con un show de grafiti digital para celebrar el cumpleaños de Bogotá. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nuestros indígenas Agua no están solos. 2. Tensión crítica entre Colombia y Panamá. 3. El grato momento de una reconciliación. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En un conmovedor pronunciamiento, el Papa Francisco afirmó que el mundo necesita el perdón. Lo dijo durante una visita que realizó a la población italiana de Asís, pueblo de San Francisco, quien inspiró el nombre para el papado del Cardenal Jorge Bergoglio. Las declaraciones las hizo desde la Basílica de Santa María, que alberga la capilla donde el llamado Santo de los Pobres vivió, murió y fundó la Orden Franciscana. El mundo necesita el perdón. El Papa Francisco pidió no renunciar a ser signos humildes de perdón e instrumentos de misericordia. También respondió por qué se debe perdonar a quien ha hecho el mal. Porque nosotros, por primeros, hemos sido perdonados, e infinitamente de más. El Papa acudió a este municipio para conmemorar el octavo centenario del perdón de Asís, una indulgencia que San Francisco pidió al Papa Honorio III para quien visitara este lugar. Por su parte, el expresidente César Gaviria, coordinador de la campaña por el CIE a la Paz, pidió esta noche a los colombianos aplicar el mensaje del Papa Francisco, vivir sin odios y ser capaces de perdonar. Con el expresidente Gaviria está el periodista de CMI, Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Adelante con información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Señores Presidentes, César Gaviria, ¿qué opina de la admonición que hace hoy el Papa Francisco para que abandonemos el odio y abramos los corazones al perdón? Bueno, yo quiero leer textualmente lo que dijo hoy el Papa y creo que cabe perfectamente en el proceso de paz que está viviendo Colombia. Dice el Papa en una visita a Asís, de donde tomó el nombre San Francisco de Asís, que es el patrono de Italia, dice así, demasiadas personas viven encerradas en el rencor e incuban el odio porque incapaces de perdonar arruinan su propia vida y la de los demás. El plebiscito por la paz, ¿será que nos abre el odio entre los colombianos, entre los dos grandes bandos en que hoy nos dividimos frente al proceso de paz? No, yo espero que no sea así. Yo espero que seamos capaces de tener un debate civilizado. Si se nos ha dado la oportunidad de que sean la totalidad de los colombianos las que decidan la suerte del plebiscito por la paz, no tendría sentido que termináramos enfrentados, sino en una discusión generosa, abierta, con argumentos. El uribismo deja dudas de que de pronto no puede, puede no acatar el resultado del plebiscito por la paz, en donde él está promoviendo el no. Sí, es un poco extraña, porque decidieron votar por el no, lo que en cierta forma es un reconocimiento a la legitimidad del plebiscito, pero simultáneamente dicen que el plebiscito es ilegítimo, o sea, solo aceptan el resultado si ganan, si pierden, no sé si van a incurrir en el delito de rebelión o se van a rebelar contra la Constitución. ¿Ve usted ese peligro? Pues cuando uno, frente a una decisión de la Corte Constitucional, dice que esa decisión genera algo ilegítimo, pues se está rebelando contra la Constitución. Señor Presidente, muchas gracias y buena noche. Buena noche. Con el expresidente César Gaviria, desde el norte de Bogotá. Carlos Ruiz, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. El Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba tumbar la resolución que dio inicio a los acuerdos de paz. El alto tribunal dejó en firme la resolución con la que se instaló la mesa de diálogo con las FARC y se designaron a los negociadores del gobierno para tales efectos. La componencia de la doctora Elizabeth García profirió la decisión definitiva, en este caso, en donde se negaron las pretensiones de la demanda, y adicionalmente se ordenó enviar la copia de esta sentencia a la Corte Constitucional. Para la magistrada, la resolución materializa los compromisos adquiridos entre el gobierno nacional y las FARC. Indica que la mesa de diálogo fue debidamente autorizada y dispuesta bajo el amparo estatal. No tenía ningún fundamento sustancial. Se hablaba de una desviación de poder en este caso y la sección primera encontró que no había ninguna desviación de poder. El alto tribunal señala que los actos de terrorismo del ELN señalados por el demandante están lejos de probar la existencia de una falsa motivación en iniciar unos acercamientos de paz. Migración Colombia reveló que en las últimas 24 horas, 360 inmigrantes han sido deportados. En Turbó, Antioquia, donde se vive una situación excepcional por la presencia de migrantes, 16 de ellos fueron retenidos y trasladados a Bogotá para su respectiva deportación. En las últimas 24 horas, 360 personas que se encontraban de manera irregular en el país fueron deportadas por Migración Colombia. Frente a los migrantes que permanecen en una bodega en esta población, el director general de Migración Colombia aseguró que se está a la espera de la orden judicial para poder ingresar al establecimiento y proceder de conformidad con las normas migratorias colombianas. Ya iniciamos este ejercicio gracias al apoyo de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Este es el momento en que Migración Colombia ordena la deportación de 16 inmigrantes que se encontraban de manera irregular en el municipio de Turbó. Los viajeros aseguran que fueron engañados para ser llevados a las oficinas migratorias. Esto es una trampa para todos los cubanos. Ya de hecho son unos asesinos porque nos están excitando a ir por la selva. Todas las muertes que hay son de ustedes, no de nadie, de ustedes. William González, de la OZ Defensor Regional del Pueblo, confirmó el proceso de deportación y les pidió a todos los migrantes que se deben acercar de manera voluntaria a reclamar el salvoconducto para abandonar el país. Los que voluntariamente han venido se les ha entregado el salvoconducto. Las personas que han sido detectadas de manera irregular dentro de los hoteles sin que hayan hecho presencia en migración, esas personas desafortunadamente fueron objeto del proceso de deportación. Mientras tanto, la suerte de muchas familias como la de Iber Ramos que decidió tomar rumbo hacia la selva en la frontera con Panamá en compañía de su hija y su esposo es incierta. Ellos prefieren correr ese riesgo que ser deportados. El problema fue que ayer nos iban a dar el salvoconducto y dejaron a todos ellos trancados adentro con policías afuera y ya los iban a deportar si no llega la Defensoría del Pueblo. De los 150 migrantes que partieron rumbo la frontera con Panamá en el transporte fluvial desde el municipio de Turbo, 66 de ellos eran cubanos, 75 haitianos y los demás de Bangladesh. El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que en menos de un mes se tomará una importante decisión sobre el caso de SaludCop. Según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, hay avances significativos en las investigaciones que se adelantan por el desvío de recursos de la salud en la intervenida SaludCop, razón por la cual se tomará la primera decisión en menos de un mes. Dicho proceso no tuvo decisiones de fondo durante la administración del exfiscal Eduardo Montealegre y actualmente se encuentra en la Dirección de Protección y Asistencia por Designación Especial. Carlos Palacino, expresidente de la EPS, se escuchó en interrogatorio por el caso de los recobros en procedimientos que no cubre el POS. Sin embargo, tiene otros procesos pendientes. De otra parte, el jefe del ente investigador anunció que visitará las 35 seccionales de la Fiscalía en todo el país e iniciará este viernes en el departamento de La Guajira. Desde Buenaventura, Puerto, por donde sale la mayor cantidad de cocaína del país, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que en lo que va corrido del año se han incautado 200 toneladas de alcaloide en esta zona. Desde Buenaventura, donde puso en marcha las obras de remodelación, ampliación y modernización de la sociedad portuaria, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que en la última semana la Policía Antinarcóticos decomisó 5.7 toneladas de cocaína, sumando así la mayor cantidad de alcaloide incautado en la historia del país. Lo cual nos lleva, oígase bien, para un total, en lo que va corrido del año, de 200 toneladas de cocaína incautada. Eso nunca se había registrado en la historia de Colombia, en la historia de nuestra lucha contra el narcotráfico. El jefe de Estado puso en marcha además dos escanes con los que las autoridades pueden identificar más rápidamente el contrabando. El puerto de Buenaventura se convierte así en el más moderno del Pacífico Suramericano. Las cancilleras de Colombia, María Ángela Holguín y Venezuela Delcy Rodríguez, anunciaron esta noche medidas especiales de cara a la reapertura de la frontera entre ambos países. En Caracas se encuentra nuestro corresponsal Juan Camacho. Juan, buenas noches, adelante con la información. Buenas noches, Colombia. Buenas noches en los estudios a todos nuestros compañeros. Esto, efectivamente, hace pocos minutos acaba de culminar la reunión que sostuvo la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, y con el presidente de Venezuela, Nicolás Mauro Moros. Desde la sede de la Cancillería venezolana, ambas diplomáticas anunciaron medidas que ayudarán a mejorar el ambiente de la frontera bilateral. La creación de la cédula fronteriza para los ciudadanos de la frontera, venezolanos y colombianos, donde va a estar contenida la información fundamental de las actividades que se desarrollan en la frontera y que obviamente también va a estar sometido a férreos controles para que el ciudadano tenga acceso no solamente a su cédula fronteriza, sino que también pueda generar deberes y derechos contenidos en esta misma. A su turno, la canciller colombiana indicó que la próxima semana se celebrará una nueva reunión en la que se analizará la posible fecha de reapertura de la frontera. Vamos a hacer una apertura paulatina de la frontera, los presidentes tomarán la decisión una vez se reúnan y lo importante es la reunión la semana entrante, el día martes, de las dos fuerzas militares y fuerzas policiales, porque el mensaje sí tiene que ser claro, pero la lucha contra el contrabando y la lucha contra la criminalidad la haremos los dos países. Horas después, el mandatario venezolano Nicolás Maduro ratificó su compromiso de mejorar las relaciones de Venezuela con Colombia. Seguir trabajando en la atención de los asuntos bilaterales de nuestra amada Colombia y de nuestra amada Venezuela. Sí, esa es toda la información que tenemos hasta el momento para CMI La Noticia de Caracas, Venezuela, Juan Camacho. Juan, gracias. El proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, quedó en manos de la plenaria del Senado. Ante esta nueva etapa, el magistrado anunció que recusará a por lo menos 10 parlamentarios y pidió a los que lo acusan que se sometan al polígrafo. El magistrado, Jorge Pretel, anunció recusaciones a 10 senadores por prejuzgamiento. Lo hicimos contra Iván Cepeda, contra Claudia López, contra el ministro Andrés Cristo, contra Horacio Serpa y otros más. Cuando uno le pica la lengua como se la picaron a estos senadores, pues tienen que entender que prejuzgaron y apartarse del caso. Aseguró que no hay claridad frente al trámite que debe tener la admisión de la acusación por el escándalo de Fidu Petrol de parte de la plenaria del Senado. Falta el tema de aclarar con qué votación se me va a separar del cargo. Falta por mirar qué van a presentar el martes las personas, los cuatro miembros de la unidad nacional. El magistrado aseguró que se sometió al polígrafo y retó a quienes lo acusan de hacerlo también. Los gobernadores de la Costa Caribe protestaron hoy con carteles por el mal servicio de Electricaribe y una vez más le pidieron al gobierno intervenir la empresa. Durante la reunión de la OCAD que se realizó en la gobernación de Bolívar, los mandatarios departamentales exigieron al gobierno nacional que intervenga Electricaribe al tiempo que manifestaron que sobre este problema todo se ha dicho. Lo que no podemos aceptar es que esta empresa quiera que por un mediocre servicio nosotros lo respaldemos. No aceptamos más discusiones, más reuniones. No queremos más esta empresa, que no las intervenga el gobierno nacional definitivamente, además de que Córdoba es el peor servicio de todo Colombia. Asimismo los gobernadores enfatizaron en que seguirán la lucha contra el mal servicio de la empresa, aunque esto signifique la ruptura de relaciones con España, país de origen de la firma dueña de la compañía. Si las relaciones se van a romper con España, por parte del Caribe que se rompa. Nosotros no podemos aceptar que una empresa abusiva, atropelladora como Electricaribe, tenga la desfachatez de amenazarnos con que el gobierno de España está muy molesto por lo que estamos haciendo. Los gobernantes señalaron que la Superservicios ya tiene todas las pruebas para intervenirla e insistieron que la intención es demandar al Estado. El gobierno anunció hoy un plan de choque para combatir la ilegalidad en el transporte público personalizado. El gobierno en esta reunión se comprometió a apoyar a las autoridades locales en la implementación de este plan de choque para el control de la ilegalidad en el transporte público, como Uber. Estas son algunas de las medidas a quienes estén en la ilegalidad. Suspensión de la licencia de conducción, inmovilización de sus vehículos hasta por 40 días, lo mismo que investigación a los propietarios de vehículos de servicio público que se encuentren cometiendo estas infracciones. La suspensión de la tarjeta de operación, eso es importante recordarlo. También a las empresas se les va a desarrollar investigaciones. Uber, entre tanto, insistió en su legalidad y advirtió que recurrirá nuevamente a las vías legales para defender su actividad. El Consejo de Bogotá devolverá a la Comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Enrique Peñalosa para modificar el impuesto predial. Según los concejales, un error en la fórmula para calcular la contribución haría que 436.000 predios de estratos 2 y 3 tengan un desproporcionado incremento. Aunque la reforma al impuesto predial ya había sido aprobada por la Comisión de Hacienda, del Consejo, algunos cabildantes advirtieron un error en el documento que le causaría un desproporcionado aumento a los estratos 2 y 3. Generarían un incremento en los estratos 2 y 3 muy alto y lo que queremos con este instrumento que estamos aprobando es alivianar la carga tributaria a los ciudadanos, no perjudicarlos. El aumento máximo aprobado fue del 15%. Con ese error, 436.000 predios pagarían un impuesto 20% más alto que el del año anterior. En la plenaria se va a placentar la posibilidad de que lo devolvamos a la Comisión para que esta reforma salga lo mejor posible. Insisto, es buena pero puede mejorarse. El proyecto deberá regresar a la Comisión y ser debatido nuevamente la próxima semana. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la compra de la cartera morosa de pequeños y medianos agricultores por una suma de 40.000 millones de pesos. Con el fin de evitar el embargo a los bienes de los agricultores por parte de las casas comerciales, el gobierno puso en marcha el programa de compra de cartera a través de Finagro para asumir la deuda de los pequeños y medianos productores. La operación se realizará hasta por un monto de 412 millones de pesos por cada productor. El gobierno tiene a disposición 40.000 millones de pesos. Pueden las casas comerciales presentarse en Finagro con esas deudas. Finagro lo que haría es pagarle a la casa comercial la deuda del campesino. Según el funcionario, varios sectores se verán beneficiados con la medida. Sector arrocero, sector de maíz, sector de algodón, café, pequeños y medianos productores. Por otro lado, el ministro anunció la conclusión de una visita por parte de la Organización Internacional de Sanidad Animal en la que se reiteró que el país está libre de aptosa. Tal vez lo hicimos mejor que siempre, que el ciclo de vacunación demostró que a través de los comités departamentales sin intermediarios podemos hacer un mayor cubrimiento. Se reitera por parte del gobierno los diferentes programas para apoyar el sector agropecuario colombiano. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,23% a 1.307 puntos. La acción que más subió fue Preferencial Avianca con una valorización de 1,55% a 2.290 pesos. La acción que más cayó fue Preferencial Grupo Argos con una pérdida de 3,80% a 17.700 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado para mañana viernes será de 3.079 pesos con 83 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.850. Un euro cuesta 3.444 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 1 dólar con 42 centavos. El azúcar se transó en 19,80 centavos de dólar a la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 41 dólares con 81 centavos. Una acción de Ecopetrol vale 1.240 pesos. De la mano de Teófilo Gutiérrez, la Selección Colombia empató en los Olímpicos con Suecia. Ya volvemos. Una de las ciudades mundiales del graffiti es nuestra capital. Y para celebrar su cumpleaños, en la fachada del Museo Nacional se realiza por primera vez un espectáculo de graffiti digital. Los invito a disfrutarlo conmigo después de comerciales. Además hablaremos de la llegada oficial de Pokémon GO al país. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la carrera séptima, delante del Museo Nacional, que a esta hora tiene mucho movimiento, pues en ocasión del cumpleaños de Bogotá se realizan varias actividades. Entre ellas el primer show de graffiti digital, un homenaje no solamente a la ciudad, sino también a este arte callejero que tanto la representa. 150 metros de la fachada del Museo Nacional fueron intervenidos por dos artistas del graffiti, mediante una tecnología creada especialmente para esta instalación. Captura de movimiento a partir de tracking con una luz infrarroja. Y lo que vamos a hacer es que los artistas, a través de ese movimiento, van a poder pintar la fachada. Yurika y X, pertenecientes al colectivo Vértigo Graffiti, fueron los encargados de plasmar sus trazos, dejando atrás el aerosol para incorporar la tecnología a su arte. Lo bonito de esto es la gran escala, la proyección y lograr unos espacios en donde de pronto, o sea, pintar la fachada del Museo Nacional no lo puedes hacer con un aerosol, ¿me entiendes? Estas herramientas pues llegan a esos espacios como imposibles. Y mientras esto ocurría en el exterior del museo, en el interior, el pianista colombiano radicado en Rusia, Julián Borges, deleitaba a los asistentes a su recital con su virtuosismo. Música clásica y graffiti, dos explosiones artísticas para celebrar a Bogotá. El símbolo capitalino es, sin duda, la bicicleta. Así que con la tradicional ciclorruta nocturna también se celebra el cumpleaños de Bogotá. Los capitalinos salieron, como todos los años, a cumplirle la cita a Bogotá para celebrar su cumpleaños número 478. Las vías están súper llenas de gente, todo el mundo disfrutando la ciclovía. Es un gran cumpleaños para Bogotá. Yo viven ciudades como Clearwater, Florida, yo viven ciudades como Shanghai y pues Bogotá es una ciudad espectacular. Justo aquí en el Parque Nacional se lleva a cabo a esta hora una de las actividades que se han dispuesto para esta gran celebración que acoge a todos los bogotanos y que cuenta con nueve puntos lúdicos. Ciudadanos y visitantes disfrutan y se divierten de las actividades lúdicas en familia sobre todo tipo de bicicletas versátiles, oficializando así la fiesta de Bogotá para Bogotá. Nos emocionó mucho ver la energía de la gente, estar en familia. Con este evento se busca promover el uso de la bicicleta como medio alternativo y ecológico, llevando el mensaje de conciencia medioambiental entre todos los habitantes de la ciudad que emplean este sistema de transporte. Al estilo de Madame Toussaint, ahora Bogotá cuenta también con su museo de cera, en el cual se exaltan personajes del Caribe colombiano. Al estilo de Madame Toussaint, hoy Bogotá se convirtió en el escenario del primer museo de cera de Latinoamérica, con personajes del Caribe colombiano que han dejado legado en nuestra cultura. Seleccionamos tres de los más universales, Elio de Arroyo, el Pío de Valderrama y Gabriel García Márquez. Y los otros personajes llevados al vallenato, aquellos que nos han dado verdaderamente gloria, como Rafael Orozco, Rafael Escalona, los hermanos Zuleta. Aquí los visitantes se sentirán en el Caribe, no solo por la representación de estos personajes, sino por los elementos que adornan el lugar y que un día les perteneciera. Ya son 24 años y la gente sigue con tanto amor, con tanto cariño a la persona, al artista. Más de 800 horas fueron necesarias para que dos artistas hicieran realidad este proyecto, que hoy le rinde un homenaje a alguno de los personajes más importantes de nuestro país. La evolución de Pokémon GO llega a Colombia, esta vez de manera oficial. Usuarios de los sistemas operativos iOS y Android en Colombia ya tienen la posibilidad de descargar de las tiendas de aplicaciones digitales Pokémon GO, el juego de video para dispositivos móviles que ha causado furor en el mundo entero, con más de 75 millones de usuarios. La plataforma utiliza la tecnología de realidad aumentada para hacerla más atractiva. Las personas, de acuerdo a su ubicación, van obteniendo los personajes. Quien logre la mayor cantidad podrá convertirse en un maestro Pokémon, siendo esta la finalidad. En lugares representativos de cada ciudad del país, los jugadores podrán encontrar gimnasios y paradas virtuales donde lograrán encontrar a los Pokémon. Algunas de las recomendaciones son jugar mientras se maneja y respetar lugares como iglesias o edificios públicos. Hasta aquí las noticias del entretenimiento y la cultura. Me despido desde la carrera séptima con la ciclovía nocturna y con el primer espectáculo de grafite digital para celebrar los 478 años de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Uno. Nuestros indígenas Aguá no están solos. Dos. Tensión crítica entre Colombia y Panamá. Tres. El grato momento de una reconciliación. Uno, dos y tres después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Uno. A los indígenas Aguá, que habitan parte del sur del país entre Nariño y Putumayo y que se encuentran en vía de extinción, les resultaron aliados en la Corte Constitucional. La Corte actual se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las minorías. Una de ellas, nuestros indígenas, raíz de nuestra raza. El caso es que la comunidad Aguá, La Cabaña, localizada en Puerto Asís, podría ser amparada por la consulta previa cuando se trata de concesiones de explotación petrolera que puedan afectar el medio ambiente que hoy los protege. En su sesión de hoy, la Corte Constitucional continuó discutiendo una ponencia del magistrado liberal Alberto Rojas, que propone suspender las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en tres campos petroleros en los que hay 27 pozos productores. La ponencia dispone de realizar antes de tres meses una consulta previa con los indígenas que son amerindios. El área que Rojas propone proteger es de 36 mil hectáreas. Y aquí renace la eterna discusión entre si es preferible el asfalto para seguir creciendo o el árbol y el agua para conservar la vida. La razón es la aplicación del fallo de la Organización Mundial del Comercio que ordena a Colombia desmontar los aranceles impuestos a textiles y calzado procedentes de la zona de libre comercio de Colón. Nuestro país insiste en que acatará el fallo, pero advierte que está buscando una herramienta para hacerlo efectivo. Por esa razón, prorrogó hasta el 1 de noviembre la aplicación de los aranceles. La situación molestó al gobierno de Panamá, al punto que alista un decreto aumentando en un 30% los aranceles para productos que Colombia exporta. El impuesto para las flores, por ejemplo, pasaría del 15% al 30%. El carbón mineral, que hoy no paga ni un peso de arancel, quedaría grabado con una tasa del 15%. El cemento gris, que hoy tampoco paga arancel, quedaría con una tasa del 30%. Y aquí no para todo. Panamá estudia la posibilidad de crear un impuesto a todas las remesas que se envían a Colombia. Ojalá este no sea el comienzo de una guerra fría entre las dos naciones. Tres. En estos días, en todo el mundo, se habla de paz. La paz en el Oriente Medio, la paz racista en Estados Unidos, la paz en México y la paz en Colombia. Los actuales se han vuelto tiempos de reconciliación. En el cine, la reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner. En el deporte, la reconciliación que hubo hoy entre Messi y Argentina. La reconciliación en Colombia entre Ingrid y Clara. Entre Álvaro Uribe y Holman Morris. Entre Carolina Hoyos, Turbay y Popeye. Y hoy se conoció la reconciliación entre el vicepresidente Vargas Lleras y la exministra Cecilia Álvarez. Se encontraron accidentalmente en un restaurante en Cartagena. El vice saludó de beso a la exministra. Y Cecilia no solo aceptó el grato saludo, sino que lo correspondió. Todos saben que lo mejor que tienen las separaciones o los distanciamientos es la reconciliación. Es cierto. Me consta. Hasta mañana. Que es casa. Después de la entrevista en Pregunta a Yamid con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ¿es usted partidario de que se otorgue el derecho al voto a los militares? No, 81%. Sí, 19%. La sección primera del Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, por hechos ocurridos en la época en que ejerció como concejal. El alto tribunal encontró que como miembro del Consejo, Villamizar participó en la aprobación del pago de primas, lo cual es solo competencia del Congreso. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.